¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Alfa Tech PC, Alfa Grind Love, First Place, Alfa Gaming Esports, and Alfa Gaming Premium Café. Magfocus tayo sa game. Ang gusto natin, siyempre, tuwim ng maganda, ng impressive. Pero siyempre, hindi naman kagad darating yun. So we have to play one possession at a time. So guys, alam ko rin na excited ka yun na. Pero tulad ng sinasabi ko, from the past few games, dapat alam natin paano natin controlin ng excitement natin. Okay, so we are here to play our game. We are here to dedicate this game to God. Pangalawa para sa team natin. Ang ang gusto lang talaga natin is ma-cherish yung basketball. Na-enjoy yung basketball. Are we clear? Yes, coach. No matter what happened, ayoko lang makikipag-away. Yes, coach. Kahit anong mangyara, ayoko lang makikipag-away. We just have to play our game. We just have to enjoy this game. Okay? Pray mo na tayo. Pray mo na tayo. Sige, unit. Let's go. Panginoon, gabayan niyo ko sa laban nato, Panginoon. Sana po wala po may injury sa amin, Panginoon. Panginoon, nalalayan niyo po yung bawat isa sa game, Panginoon. Sana magawa namin yung sistema na pinakagawa ni Coach. Panginoon, gabayan mo rin po si Coach na bigyan ng presence of mind, Panginoon. Para maitindahan niyo yung mga bagay na nangyari sa laban. Yes, sir. Panginoon, sana po maana yung inat namin sa loob, Panginoon. Mayin yung po i-boost niyo po sa amin, Panginoon. Mayin yung po yung samot talaan sa Panginoon. Amen. Amen. Thank you, Lord. Okay, listen mo na. Start up muna tayo ng Inao Peng, ng 12. Okay? Tupeng, Dave, Buboy, Dambo, Kaya. Okay, so start up tayo ng 12. Now, if later on, kaya natin mag-match up, gusto ko mag-match up tayo. But for now, start up tayo ng 12. Alpagyan, pag naki-Montimayor yung bola. Ryan, pagkaliwa siya yung side, bigyan mo yung gitna. Dambo, dito ang help mo. Drop down, Dave. Big, pig. Pati mo na, kayaan. Okay, ako gigit na. Okay, ako gigit na. Okay, kailangan lang natin mag-match out. Boys, mas mabilis tayo. Pag naki-gasin yung bola, alam na nagagawin. Center baseline, ready help. Basta walang malinig sa'yo. Sa isang side lang siya, coach. Alpaw, three, one, two, three. Alpaw. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Alpa 3, 1, 2, 3 ¡Alba! ь D print, print, print Mas maganda sa kapila ako , mas maganda sa kapila . , , . ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Peng! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Di pa naka shoot yo mas matsalino ka yun mas matalino ka yun ¡Gracias! 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 ¡Aloy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 la y 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 Vamos a tener que el chase de la guardia, que es muy libre. Y si no se vuelve a la vuelta, vamos a la drop. Ok, vamos a la 2-3, 1-2-3. ¡Alpa! ¡Gracias! 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 ¡Same! ¡Same! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Gol! 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 Ok, ok Dito masusubo kung gano tayo Kasolida sa team, ok? Gusto ko to, gusto ko to, let's go ha Huwag tayong magmadali, kasi minamadali natin Yung mga tira natin As day come pose, let's go Ok Paliwanan ko naman sa site ko ha Narinito lang yung sinabi ni sir Hindi naman sila dapat nagre-replamo Sa table e Game time player silang nasa loob e Kung sila nasa labas sila ng bench Tama naman, tama naman Ako na naman iintindi Tama naman kayo Kaya nga Boss, inaward nyo problema ngayon Nagbasket ako, bigyan nyo yung basket ko Hey hey boss, dito kayo No lord Hindi ko kasalanan yun Wala po kasi communication Kaya nga po Hindi ko kasalanan yun Kasensya po, wala tayo sa part Kaya naman naman ako Halina pa yan, puro pasensya na lang yung referee sa akin Boss, pakapagod na rin po kasi yan Oo, probao nalaman They have to be consistent Lutz, nakita nyo respeto ko sa inyo Hindi kayo nakatrim sa akin Ang technical re-warming, wala Kasi maayos yung reklamo ko Kaya hindi mo ko pwede Opo, nakita mo naman sir Three-month officiating Nagkakamali Biba yung NBL Eto Hindi, pagsinta mo naka sir Kami nagre-request kami nito ng Three-month officiating Para at least ma-minimize namin yung pagkakamali naman Ako naman sir Ako naman sir Biba kita ng time out Mali talaga Inami naman namin talaga Mali talaga Walang depensya sa tatap ko binigay Inami naman namin Mali talaga sir Nakita mo nagagalit ka nga Hindi wala kaming reaction Talagang mali Inami naman naman E paano naman yun? So sorry lang kayo Paano yung basket ko? Mali mo Sa akin grounds Pag mali mo Kanino grounds Kanino grounds Kanino grounds Kanino grounds Kanino grounds Kasi substitution ba na nga Walang substitution Walang substitute Walang substitute Walang sub Tama ka ron Walang sub Kung may sub Pwede tayong mag-stop Pero kasi Very crucial yung game Kailangan talaga Kaya nga Okay Makinig ka sa akin Makinig ka sa akin Okay Wala na akong ibang sinabi Kundi mali kami Wala na kami ibang sinabi Kundi mali kami Wala na kami ibang sinabi Okay Listen up Hindi sila pumasok Kasalanan nila yun Hindi nyo na yung kasalanan Coach Ang inaano kasi namin sa committee Graduate yun yung isang player Ayun ang pinag-ano namin Next play na yun Next play na yun Next play na yun Promise Next play na yun Kaya nga lumapit sila sa akin Kaya nga lumapit sila sa akin e Yung penalty Hindi yung five pounds Hindi siya five pounds Hindi siya five pounds Kasi graduate po ang pinag-uusapan na yun Next play na yun sir Hindi po Next play na yun Next play na yun Yan po yung pinagkakabulan na Next play na yun Hang hindi pumasok ito si sir Hindi siya pumasok kasi Kaya tigtatanong siya ron Wala na ba Ayun ang pinag-uusapan na So Ako Anas ako Ayun ang pinag-uusapan ko Dahil sa graduate na ako Sir ganito na nga lang Doon na lang tayo sa problem Ang problema rito Inaward niya Nang hindi niya binilang Kung nga aminin niya yung problema At sa akin babagsak yung problema Eh kawawa naman ako Doble block Okay Sige Kayo na Labas na kami ha Kahit naman Kahit anong naman kutse Inamin ni Ray Ayun pala maling sila Dapat hindi naman Inamin kao Calabang Al sa akin Salamat 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y bien. No tienen que tener que basque. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!